Metal de Ignacesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la Historia. Gonzalo Jiménez de Quesada y pecias por las selvas, por el río Magdalena y por las selvas para llegar a este lugar paradisíaco, toda la sabana de Bogotá, el valle de los Alcázares que pudo visitar, las cosas que tuvo que evitar y las que ejecutaron sus hombres sedientos de toda clase de ventajas, especialmente sedientos de oro, pero también deseosos de disfrutar de las mujeres indígenas y de conseguir cosas y cosas. Ese era el espíritu aventurero de los conquistadores de entonces. Don Gonzalo Jiménez de Quesada recorre lo que hoy es Boyacá, está en Tunja, está con el cacique Tundama, está en Sogamoso, allá dos soldados imprudentes queman el Templo del Sol con las antorchas que dejaron en el piso mientras se abalanzaban codiciosos sobre los tesoros en oro que tenía el Templo del Sol. Esta viene por Bogotá, se va a ese paseo terrible por el Huila, por lo que él llamó después el Valle de las Tristezas. Don Gonzalo Jiménez de Quesada regresa a Bogotá y va a ir a España a dar cuenta de sus descubrimientos y a dar cuenta de estas tierras y a decirle, a darle cuentas al Rey de lo que ha conseguido para él y sobre todo de lo que ha conseguido en esperanza, en esperanza de futuro, de un mundo nuevo que se abre ante los ojos estupefactos, de una Europa que descubre que hay otro mundo distinto con el que no contaba. Un mundo generoso en toda clase de posibilidades de desarrollo, un mundo apasionante por las aventuras que significaba. Pero don Gonzalo Jiménez de Quesada antes de viajar a España a rendirle cuentas al Rey dice que quiere fundar una ciudad. Fundar era uno de los verbos prodigiosos que tenían en el corazón y en los labios los conquistadores españoles. Fundar y se dispone a fundar Santa Fe, la que sería después Bogotá cambiando su nombre a este nombre indígena que tiene nuestra ciudad para que muchos hablen entonces de Santa Fe de Bogotá. Santa Fe granadina, don Gonzalo Jiménez de Quesada venía de Granada, tiene una amargura muy grande con un tal Luis Fonte que le hace acusaciones y que lo obliga a postergar su viaje. Pero finalmente, después de que sus hombres recorrieran toda la región para saber cuál era el lugar ideal, descubren que ese lugar ideal estaba cerca de Teusaquillo. Y allá en Teusaquillo, donde hay agua suficiente, donde hay una verdura maravillosa, donde hay toda clase de recursos, entre ellos elementos de construcción muy importantes para el efecto que se proponían, allá funda Bogotá. Con 12 ranchos, dicen, o casas pajizas, que se construyen con primor. Se habla del sitio donde se iban a guarecer los hombres de Gonzalo Jiménez de Quesada en su ausencia, pero también se habla de las 12 casas de los 12 apóstoles. La ceremonia se hace, no con todas las ceremonias con que se hacían las fundaciones al estilo español, hay que decirlo, pero también con mucha solemnidad. Don Gonzalo monta caballos, saca su espada, desafía a todo el que se quiera oponer a la fundación, nadie por supuesto va a oponerse, y la ciudad queda fundada el 6 de agosto del año de 1538, fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada. Vendrían todavía grandes peripecias para este conquistador, se encontraría aquí en la sabana con Sebastián de Belalcázar, que venía del sur, y Nicolás de Federmán, que venía del nororiente, y bueno, eso es tiempo para otra historia. Por ahora la nuestra es recordar lo que fue la fundación de Santa Fe, el 6 de agosto de 1538, la ciudad que hoy consideramos como la ciudad de Bogotá, o de Santa Fe de Bogotá, a gusto de quien quiera decirlo. Un día como hoy, fue fundada esta ciudad por don Gonzalo Jiménez de Quesada.